¡Gracias por ver el video! 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 lo hacemos con el único fin de que se atienda a la ciudadanía, que pagamos impuestos. Si no pagamos impuestos, pues tal vez no diríamos nada, pero es un hecho, pagamos impuestos. Hay una sobretasa que gira en las estaciones de servicio mensualmente a la alcaldía municipal. Estos recursos son para ese arreglo de la malla vial, pero lastimosamente no hay una atención a los ciudadanos. Asimismo, los conductores hacen el llamado para que se haga un control político y que se les pueda atender por parte de la alcaldía y poder exponer sus necesidades y preocupaciones en materia de malla vial. Encuentros no, porque lastimosamente no tenemos las puertas abiertas como gremio, como taxista lo digo. Lastimosamente el hecho de uno fundamentar estas quejas ante la ciudadanía por videos genera incomodidad en ellos. Yo los invito al señor alcalde que no se incomode, que es la verdad lo que le estamos diciendo, y que nos sentimos muy mal al tener que transitar por estas vías y sentir cómo nuestros carros se dañan, cómo la movilidad se demora más tiempo, el tiempo que se invierte es mucho mayor, y esto genera que la calidad de vida no sea la mejor y la aceptable que deberíamos tener en nuestra ciudad. CENCNS Noticias, esta es la imagen del día. La llegada de la aerolínea Avianca al aeropuerto San Luis en el sur de Nariño, generando una nueva ruta de conexión para colombianos y ecuatorianos que utilizan la terminal. El vuelo tendrá un itinerario diario y servirá de alterno para los viajeros frecuentes que no puedan aterrizar en pasto, con conexión terrestre a través de la doble calzada en una hora con la capital de Nariño. La venta de los tiquetes es importante según el balance de la aerolínea que anunció revisión permanente al funcionamiento de la ruta. Ciudadanos del vecino país destacan el aumento de las aerolíneas con ipiales para conectar con otras ciudades del país. Personal de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali realizó visita al establecimiento comercial Severo Sinvergüenza que con el fin de evaluar y acordar restricciones para su funcionamiento ante la polémica por videos virales donde se muestran actividades explícitas con clientes. Toda una polémica ha desatado los videos virales que han circulado en redes de un establecimiento comercial dedicado a la venta de waffles de una manera erótica. Ante la situación, la Secretaría de Seguridad y Justicia realizó una intervención a dicho lugar donde a partir de ahora se deberán aplicar ciertas restricciones para continuar con su funcionamiento. Lo primero que hay que aclarar es que al establecimiento el día de ayer no se le impuso ningún tipo de medida correctiva, no se le impuso la suspensión temporal de su actividad económica ni el cierre del establecimiento. Sí se le dejaron unas recomendaciones que sean de obligatorio cumplimiento para poder respetar ese marco normativo. En este sentido, pues queda prohibido el contacto físico, los golpes y las cachetadas con sus clientes, queda prohibido el ingreso de menores de edad al establecimiento y queda totalmente prohibido cualquier tipo de acto de exhibicionismo o muestra de las partes íntimas en el establecimiento. Asimismo, se le recomendó al establecimiento polarizar o poner un micro perforado al vidrio para que éste no pueda visualizarse desde las partes exteriores del establecimiento, para que así los niños, niñas y adolescentes que estén pasando por allí, pues no tengan inconvenientes en ese momento. Ante esta controversia, varias fueron las voces que se hicieron escuchar, como la de la gobernadora del Valle, quien a través de su cuenta en Twitter rechazó tales actos. Por su parte, los cabildantes Terry Hurtado y Carlos Arias llamaron la atención a las autoridades caleñas a tomar cartas con otras situaciones donde se evidencia otro tipo de vulneraciones. Nos hubiera gustado mucho ver al secretario de Seguridad actuar de manera igual de diligente frente a casos que de verdad ponían en riesgo la salud física y psicológica de menores de edad que eran llevados en diciembre a presenciar las corridas de toros y que además tienen un sustento normativo totalmente claro frente a la necesidad de garantizar ese derecho de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, ese gran despliegue nosotros quisiéramos verlo atendiendo problemáticas como violencia intrafamiliar, hurto y homicidios que se presentan día a día en nuestra ciudad. Esa es la manera en que se ejerce la autoridad. Y aunque todo un revuelo causó la situación en la ciudad, el establecimiento ubicado en el Parque del Perro continuará con su actividad ya que su clientela aumentó notoriamente. Y hacemos una pausa comercial, pero ya volvemos con más información. En CEPAL, queremos que conozcas un poco más sobre los proyectos en los que estamos trabajando para generar iluminación, seguridad y bienestar. ECOENERGY, proyecto destinado a la implementación de energía fotovoltaica en el alumbrado público. ESMARVITA, creado para generar espacios verdes en la ciudad a través de proyectos de regeneración en parque. ESMARCITY, relacionado con el desarrollo de ciudades inteligentes y la instalación de puntos de monitoreo que cuentan con sistemas de telemetría. Nos motivamos enormemente al saber que ayudamos a iluminar tus sueños, los de tu familia y los de un mejor futuro. almacén, cuerpo de bomberos pasto, ofrece a toda su ciudadanía recarga de extintores, venta de insumos de seguridad y primeros auxilios, señalización y venta de extintores, servicio de desinfección para vehículos y hogares. Almacén, cuerpo de bomberos, productos y servicios de alta calidad para nuestros clientes. Estimado usuario del servicio de gas combustible por redes, ¿ya hiciste tu revisión periódica obligatoria? Esta revisión debe realizarse cada 5 años por un organismo de inspección acreditado por la ONAC y sirve para verificar que la red cumpla con condiciones aptas y seguras para su funcionamiento. Realiza tu revisión y evita la suspensión del servicio. Para mayor información, comunícate con nuestro contact center 018-914-080, numeral 876 o a través de WhatsApp al 322-222-2323. Montagás, surtimos bienestar. Montagás, surtimos bienestar. Montagás, surtimos bienestar. Disfrute de los mejores ejemplares de Paso Fino Colombiano en la Fonda y Pesebrera La Martina. Salida al occidente de Pasto, sector de Briseño, con servicio de bar, restaurante, próximamente escuela de chalanería para niños y adultos, y el próximo 11 de marzo, gran presentación de las Amazonas y el grupo Travesía. Info 320-673-8498, El Caballo de Paso Fino Colombiano, Patrimonio Nacional. Corpo Nariño informa a todos los usuarios sujetos al pago de ETA por uso de agua, por usuarios que poseen permiso de concesión de aguas, que el formulario de autodeclaración de concesión de aguas debe ser enviado al correo electrónico, archivo corpoayc.gmail.com, hasta el 15 de febrero del año y curso. El formulario se encuentra disponible en la página web de Corpo Nariño. Trámites y servicios, slash trámites ambientales, slash recurso agua, slash task. Aprovecha el 20% de descuento por pago oportuno de tu impuesto vehicular, hasta el 28 de abril de 2023. Aplica en vigencia de este año. Mayores informes al 602-733-2133. Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro. Somos UniforSAS. Comercializamos materiales eléctricos para redes internas y externas. Contamos con especialistas en servicio de ingeniería eléctrica. Realizamos mantenimiento de redes de media y baja tensión. Trabajamos en redes eléctricas en línea energizada y desenergizada. Sistemas fotovoltaicos. Mantenimiento y operación de subestaciones. Visite nuestras redes sociales y conozca nuestros servicios. UniforSAS. Ingeniería y suministros. Hola, te saludamos desde nuestra nueva sede en la Torre Praga, el lugar que reúne a los mejores especialistas del sector salud en Nariño. En la clínica oftalmológica Paredes, contamos con todos los equipos de última tecnología y generación, no solamente para cirugía oftalmológica, sino también para diagnóstico. Contaremos también con un depósito de medicamentos especializados para cirugía y próximamente también con una farmacia para venta al público. Además, tendremos un espacio farmacéutico para nuestros pacientes donde recibirán atención personalizada sobre sus tratamientos. Te esperamos con los brazos abiertos cada vez que requieras consulta de especialidad por oftalmología, consulta de superespecialidad por retina y vitrio, toma de exámenes diagnósticos, cirugía especializada por oftalmología y cirugía especializada de retina. Recuerda que nuestra institución está certificada en procesos de calidad ISO 9001 de 2015 y que fuimos la primera institución en salud en ser acreditados con operaciones bioseguras. Nos vemos en la nueva Torre Praga. ¡Gracias! En el almuerzo o en la cena. Aliméntate saludablemente con la nueva Avena Colácteos. Deliciosa en todo momento. Encuéntrala en tu tienda, supermercado o punto de venta Colácteos más cercano. El sagrado femenino sobre golpes de sangrado, casos reportados, pocos judicializados, cansadas del maltrato y la indiferencia, queremos vida digna, se nos trate con coherencia. ¡Stop! Si te cela, jalonea o invade tu privacidad. ¡Stop! Si controla tu dinero o manera de actuar. ¡Stop! El Consejo de Administración de la Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño Limitada convoca a la Asamblea General Ordinaria de Asociados para el próximo sábado 25 de marzo de 2023. A partir de las 8 de la mañana, en la sede de Mister Pollo de la Carrera Tercera A1835 de la Ciudad de Ipial. La convocatoria se encuentra vigente según la acuerdo número 2225, del 28 de febrero de 2023. ¡Suscríbete! Centro Comercial y Artesanal Bomboná. Ven, compra y ahorra. Encuentra artesanías, artículos en cuero, ropa interior y exterior, ropa para bebé, pijamas, calzado. Además, artículos para mascotas, cobijas, sábanas, juguetes y accesorios, dulces, hornado, bebidas y mucho más. Visítanos, Centro Comercial y Artesanal Bomboná. Gracias por continuar con nosotros. Se adelantó la cosecha de café en Colombia, en especial en el departamento de Nariño, que espera 30 millones de kilos que buscan los mercados internacionales. Caficultores de Nariño confirmaron que la cosecha de este año se adelantó por condiciones climáticas. La preocupación está hoy en la cantidad de producto que debe salir desde el sur del país. Muchas gracias, un cordial saludo. Pablo, la situación del cambio climático ha afectado notariamente las cosechas. Está adelantada y no está como anteriormente se hacía, que en un momento, dos o tres meses se suplía toda la cosecha. Prácticamente todo el año tenemos café. Frente al tema crucial en este momento de inicio de un periodo fuerte de cosecha, estamos un poco preocupados por la salida del café, las 25 toneladas que autoriza Envías para transitar por el sector de Chontaduro. Nos hace muy costoso los fletes y los costos de operación. En este sentido, las negociaciones están paralizadas, las empresas multinacionales están un poco inquietas y esperando avances, lo que nos tiene a nosotros un poco inquietos y preocupados sobre qué va a ser de la cosecha este año. Las autoridades en el norte de Nariño ven con preocupación la situación climatológica, sino también de conexión con el resto del país. A esto se suma la mano de obra para la recolección del grano. En especial, después de 30 meses de lluvias, hemos tenido muchísimo inconveniente porque esta cosecha va a ser algo diferente. ¿Cómo así? Esta cosecha empezó desde el mes de enero y prácticamente nos ha tocado a nosotros hacer muchísima cosa para poder llevar este producto hacia el centro del país, para que pueda ser exportado, para que pueda tener realmente ese realce que tiene nuestro café en el departamento de Nariño. Como ustedes saben, en la Unión se comercializa el 70% de la producción de café. La Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño confirmó que la temporada de lluvia se fortalecerá en las próximas dos semanas, situación que pone en riesgo la cosecha del grano, en especial en el norte y centro del departamento. Ya nos ha dicho que estas lluvias que estamos viviendo en estos momentos en el departamento de Nariño es una transición. Y ya a finales de este mes ya entra la verdadera primera temporada de lluvias del año 2023. Es decir, que todavía estos días se van a presentar lluvias y días soleados. Pues hasta el momento los municipios no han reportado, digamos, afectaciones mayores. Sí, digamos, han habido algunos deslizamientos en varias vías del orden departamental y municipal, pero no ha habido así cierres graves o pérdidas de bancas mayores, no. Se le está dando manejo con maquinaria de los municipios y del departamento. El empresario del sector caficultor dijo que serán más de 30 millones de grano que se tendrán en esta cosecha que ya avanza en por lo menos 42 municipios de Nariño. Este año es mucho más fuerte y mucho más preocupante, ¿no? Digamos que se esperan para 30 millones de kilos en todo el departamento de Nariño cosechar, de los cuales los mayores acopiadores son el sector privado. En nuestro departamento hacen presencia un poco más de 15 multinacionales y estamos también trabajando tres empresas locales enfocadas como la nuestra en la exportación de café de manera directa. Este esquema nos tiene un poco preocupados. Estamos adelantando gestiones a través de lo que hemos llamado puerto seco. A ver si desde esa alternativa podemos nosotros, aprovechando la ventaja que nos ofrece el puerto de Tumaco, poder acercar con contenedores la carga hacia Buenaventura o hacia Panamá. Ya hemos hablado con algunas líneas navieras como Happy Lock y MCC para que ellos sean los encargados de recoger algunos de estos contenedores. La cadena, el clúster del café está organizándose. Para la próxima semana tenemos un encuentro del clúster departamental de café apoyados por Cámara de Comercio, Gobernación de Nariño, Alcaldía de Pasto, que nos vienen fortaleciendo y apoyando en esta iniciativa y creemos que lo de puerto seco va a ser una de las alternativas de solución al problema que tenemos. El departamento de Nariño basa su economía en un alto porcentaje en la producción de café especial que llega a las mejores tiendas de Colombia y del mundo. Un plan candado permitió en el municipio de Albán la captura de seis integrantes de una banda que minutos antes había atado de manos y pies a moradores de una vivienda en el sector desalado. Autoridades lograron capturar a los sujetos. En el marco del plan cazador, uniformados lograron la captura de cinco personas por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto. Los sujetos minutos antes habrían llegado hasta la vereda El Salado, municipio de San José de Albán, donde atando de pies y manos a los moradores de una vivienda, hurtaron dinero en efectivo de una alcancía. En las últimas horas, mediante la realización de un plan candado, se logra la captura de seis personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego y hurto. Esos sujetos habían ingresado a una vivienda ubicada en la vereda El Salado, en el municipio de San José de Albán, intimidando a los moradores con las armas de fuego y atándolos de manos y pies, con el fin de llevarse un dinero en efectivo. Gracias a la rápida y efectiva reacción policial, se logra interceptar a estas personas en la vereda El Empate, municipio de Berruecos, quienes se movilizaban en un vehículo de servicio particular y una motocicleta. Al ser identificados, las autoridades realizaron el registro de una persona y le encuentran en su poder dos armas de fuego y dos armas traumáticas, con las que al parecer habrían intimidado a sus víctimas minutos antes. Desde el Departamento de Policía Nariño seguimos desplegando actividades operativas efectivas con el fin de contrarrestar el accionar delictivo y criminal garantizando la seguridad y sana convivencia de los ciudadanos. Estos sujetos fueron detenidos y puestos de inmediato a disposición de la Fiscalía General de la Norte. La alcaldía de Tumaco y la Cruz Roja gestionaron la construcción de un puente en material plástico en el barrio El Morrito. Gracias al proyecto de construcción de puentes en madera plástica que gestionó la alcaldesa de Tumaco, serán beneficiadas más de 450 familias del barrio El Morrito. Dicha noticia es recibida con gran satisfacción por los habitantes del sector. Contento, yo digamos feliz, porque esta articulación se ha hecho en conjunto, Junta de Acción Comunal Cruz Roja Colombiana, Alcaldía Distrital, y se está llegando al lugar donde más las personas lo necesitan, porque es que hemos tenido problemas que se han caído, mujeres embarazadas, señoras de la tercera edad, niños, y hemos tenido mucha dificultad en el tema de seguridad de la calle de los puentes. Entonces, hoy agradecemos infinitamente a la alcaldía municipal, en cabeza de la doctora Emilce en Angulo, que ha tenido a bien poner y tener la disponibilidad para cumplirle el sueño a esa comunidad que tanto lo anhelaba. Hoy la comunidad lo mira como un hecho, algo que no tenía la gente de pronto prevista que era muy pronto que se iba a hacer el puente, pero ya hoy, gracias a Dios, estamos empezando con la obra. En este momento dándole gracias a Dios, primeramente, y por la Junta de Acción Comunal, la Cruz Roja, y la Junta Distrital, entonces ahora nos sentimos felices, llenas de alegría y de gozo, en ver que después que andábamos caminando, todo lleno de temor, de miedo, que nos fuéramos a caer, ahora le estamos dando gracias a Dios porque ha sido un truco. Cabe destacar que la gestión de la administración se hizo en articulación con la Cruz Roja. Desde el 2020 empezamos un trabajo y era necesario traerla a la Cruz Roja de Noruega que revisara la problemática que teníamos dentro de nuestra comunidad y a partir de eso, en el mes de mayo, empezó ya con la propuesta y todo lo que tenga que ver con el trabajo jurídico, con el trabajo de levantamiento topográfico, con la entrevista a la comunidad y hoy ya es un hecho. Nosotros, a través de una de nuestras líneas de acción, nos encontramos en el barrio El Morrito, una situación que es el tema del puente del sector llamado La Punta, donde se presentaba con perversidad accidentes en niños y niñas que se caían por el muy mal estado de esta infraestructura comunitaria. Y nosotros, a través del proyecto, para prevenir eso, para mejorar esa situación de accidentalidad entre niños y niñas y gente adulta, hicimos, a través de una optimización del puente, la presentamos una propuesta, la cual la venimos trabajando en articulación con la administración distrital. Nuestra labor aquí es permanente, ha sido de la mano con el Comité de Salud y la Junta de Acción Comunal, y la idea es que esta infraestructura con ecomadera plástica, que va a ser un kit para nosotros, como curroja colombiana, incursional en este tipo de material, y sería, pues, uno de nuestros primeros puentes hechos en articulación con la administración distrital en este tipo de material. En este sector, directamente, se van a beneficiar aproximadamente 146 familias, que son del sector de acá, de La Punta, directamente. Indirectamente, estaríamos hablando de aproximadamente unas 472 familias que transitan, porque algunos son vecinos, amigos, y, pues, obviamente, tienen que transitar por acá, porque por aquí es donde se embarcan y desembarcan las concheras, cuando salen a su faena los pescadores, entonces, por eso decimos que esta obra es súper importante para nosotros y para esta comunidad. La administración municipal, en cabeza de la doctora Emil Senangulo, estuvo dispuesta a escuchar la problemática de la comunidad, y le agradecemos infinitamente, infinitamente, es un equipo que cumple, es un equipo responsable, y esperamos que también sigamos cumpliendo en muchos sectores, que lo necesitan. Y, especialmente, a Curruja, que ha sido el donante de todo el material para construir nuestro puente. Ellos siempre insistieron a través de los presidentes de la Junta de Acción Comunal, fue una de las necesidades que, desde el 2021, que empezamos a iniciar acá, cuando estaba el otro presidente, y el actual presidente, pues, siguieron con esta dinámica y que, por favor, así había la posibilidad de que, por medio de nosotros, presentes acá, podíamos hacer esta optimización y habilitación de este puente. El cierre de la vía Panamericana genera afectaciones en las rentas del departamento. En más de un 50% se dejó de recibir impuestos por la falta de productos, como la cerveza, el ron y el brandy. La Secretaría de Hacienda emitió una alerta ante los impactos que genera el cierre de la vía Panamericana en el recaudo de impuestos, en especial por la venta de licores. Todos conocemos que el cierre de la vía Panamericana afecta a toda la economía del departamento y, claro, los ingresos departamentales se han visto disminuidos. En este momento, haciendo revisión de los ingresos, cerveza, para dar un ejemplo, aproximadamente deja en el mes alrededor de 4.500 millones de pesos para el departamento en impuesto al consumo, y en el mes de enero tan solo llegamos a 2.000 millones de pesos. La funcionaria de orden departamental dijo que Tumaco sirvió en alguna medida para recibir a través del puerto una cantidad importante de producto, al igual que la vía por Mocoa. Lo que te comentaba, aperturamos el puerto de Tumaco. Bavaria, la empresa que introduce cerveza en su gran mayoría al departamento, nos hemos trabajado articuladamente para poder lograr ellos transportar este producto por esta zona de Tumaco. Estamos ellos también intentando, a pesar de los altos costos, entrando por la vía de Putumayo, ya que por el lado del tema de Rosas, pues por Popayán es imposible. En cuanto al abastecimiento de Guarenta en Nariño, existe tranquilidad, mencionó la funcionaria de Hacienda Departamental, que espera en los meses de mayo y junio ingresar con un nuevo contingente de producto. Hemos abastecido el mercado, es muy posible que ya en el mes de abril, mayo, comencemos a traer nuevo producto. Esperamos también que ahí las condiciones cambien y tengamos ya unas vías de acceso más fáciles para poder introducir. Por ahora está abastecido el mercado. Por lo menos 4 mil millones de pesos mensuales deja de recibir el departamento en impuestos por concepto de licores durante la emergencia por el cierre de la vía Panamericana en el Cauca. En diferentes espacios públicos recuperados por el municipio y cuya extensión suma más de 7 hectáreas, se están construyendo 4 parques, los cuales buscan traer beneficio y sano esparcimiento a la comunidad. El secretario de Planación Germán Ortega Gómez habló sobre los 4 parques que se construyen actualmente en la ciudad de Pasto y los cuales tienen un avance de hasta el 75% de obra y están siendo construidos en espacios recuperados por el municipio. En este momento están en ejecución más de 7 hectáreas de espacio público, 70 mil metros cuadrados de nuevo espacio público que va a llegar a la ciudad en este año antes de que salgamos en la administración, solo para ponerles en contexto el Parque Bolívar, ni de 1.7 hectáreas. Nosotros vamos a hacer los 70 mil metros cuadrados que están en ejecución y que en los próximos días de hecho se va a sumar otro parque, que es el Parque Ambiental Quebrada Huachucal, que suma otras 4 hectáreas para un total de 110 mil metros cuadrados de espacio público que vamos a construir en este año, más los que hicimos en las anteriores vigencias. El funcionario manifestó que se adelantan los trabajos en diferentes comunas, como la 6 y la 8, para que en lugares que antes eran utilizados por la delincuencia sean utilizados y visitados por la familia. Un porcentaje de ejecución importante, el Parque del Río Pasto Tramo 9 es un parque que tiene aproximadamente 3.7 hectáreas, tenemos un 12% de ejecución, el Parque Los Chilcos, Altos de la Colina, un sector muy importante de la ciudad, noroccidente, también va a tener su otro parque, aproximadamente 13 mil 500 metros cuadrados, 1.3 hectáreas, ya va en el 75% de ejecución. Otro parque que estuvimos visitando es el Parque Sumatambo, que llega prácticamente a una hectárea, a 10 mil metros cuadrados, estamos llegando aproximadamente al 15% de ejecución y en este momento estamos en el Parque Mercedario Único, sector Santa Mónica, es un parque muy bonito, que antes fue precisamente un espacio donde ocurrían muchas cosas, era una casa que estaba a punto de colapsar, donde se generaban espacios de deterioro, espacios de problemas de consumo y hoy estamos avanzando en este parque que ya llegamos prácticamente al 47% de ejecución, para un total de inversión en este parque de 870 millones de pesos, más 1.040 millones de pesos de Los Chilcos, más 1.500 aproximadamente de Sumatambo, más 3.300 del Parque del Río Pasto, sumado a otros 6.000 que van a llegar en el Parque Huachucalos. Entre tanto, el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Guamués, aledaña al Parque Mercedario, Yesid Mideros, expresó que este proyecto tiene beneficios a nivel social, económico y ambiental para el municipio. Es una gran obra que nos va a beneficiar a todos en muchos aspectos, nos va a beneficiar en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto ambiental, que es algo supremamente importante. Antes este sector era lleno de ladrones, lleno de drogaditos, que aprovechaban el espacio para consumir droga. Desde que se planteó este proyecto, este parque, pues, hombre, es una gran satisfacción. Va a beneficiar a todos los sectores que están aquí aledaños, va a beneficiar inclusive aquí al único, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto va a dar una imagen supremamente positiva de las obras que se están realizando en Pasto, que tienen que ver con el embellecimiento y el bienestar de todos los ciudadanos. Ante el comunicado emitido por la Procuraduría General de la Nación sobre la apertura de investigación que se generó a la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca por la presunta entrega de alimentos en mal estado. Los estudiantes de la institución educativa Manuel José Reina, que cuenta con 256 estudiantes, donde 13 de ellos presentaron síntomas como náuseas y dolor de cabeza, por lo que la Secretaría de Educación Departamental se pronunció al respecto. Frente a estos hechos, me permito precisar los siguientes aspectos. Hasta el momento no hemos sido notificados formalmente por parte de la Procuraduría General de la Nación. En su momento, activamos la ruta de atención y verificamos por parte de la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca sin hallar elementos de juicio que permitirán determinar alguna anomalía. Ese día, se repartieron los alimentos a 256 estudiantes. Solo 13 de ellos presentaron los posibles síntomas. Con contundencia, me permito informar que el análisis microbiológico de los alimentos dio resultado negativo. Esto descarta que los alimentos entregados hubieran sido la causa de una posible intoxicación. Reiteramos el compromiso para que los niños, niñas y jóvenes del Valle del Cauca reciban un complemento alimentario de calidad durante todo el calendario escolar y continuar siendo reconocidos como uno de los mejores programas de alimentación escolar del país. Hacemos una pausa comercial, pero ya volvemos con toda la información deportiva, cultural y de entretenimiento solo aquí en CNS Noticias, emisión de mediodía. En CEPAL, queremos que conozcas un poco más sobre los proyectos en los que estamos trabajando para generar iluminación, seguridad y bienestar. ECOENERGY, proyecto destinado a la implementación de energía fotovoltaica en el alumbrado público. ESMAR VITA, creado para generar espacios verdes en la ciudad a través de proyectos de regeneración. ESMAR CITY, relacionado con el desarrollo de ciudades inteligentes y la instalación de puntos de monitoreo que cuentan con sistemas de telemetría. Los motivamos enormemente al saber que ayudamos a iluminar tus sueños, los de tu familia y los de un mejor futuro. El Consejo de Administración de la Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño, Limitada, convoca a la Asamblea General Ordinaria de Asociados para el próximo sábado 25 de marzo de 2023. A partir de las 8 de la mañana, enlace de Mr. Pollo de la Carrera Tercera A1835 de la Ciudad de Ipiales. La convocatoria se encuentra vigente según Acuerdo Número 2225 del 28 de febrero de 2023. Almacén Cuerpo de Bomberos Pasto, ofrece a toda su ciudadanía recarga de extintores, venta de insumos de seguridad y primeros auxilios, señalización y venta de extintores, servicio de desinfección para vehículos y hogares, almacén Cuerpo de Bomberos, productos y servicios de alta calidad para nuestros clientes. Disfrute de los mejores ejemplares de Paso Fino Colombiano en la Fonda y Pesebrera La Martina. Salida al occidente de Pasto, sector de Briseño, con servicio de bar, restaurante, próximamente Escuela de Chalanería para niños y adultos. Y el próximo 11 de marzo, gran presentación de las Amazonas y el Grupo Travesía. Aprovecha el 20% de descuento por pago oportuno de tu impuesto vehicular hasta el 28 de abril de 2023. Aplica en vigencia de este año. Mayores informes al 602-733-2133. Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro. Corpo Nariño informa a todos los usuarios sujetos al pago de ETA por uso de agua, por usuarios que poseen permiso de concesión de aguas, que el formulario de autodeclaración de concesión de aguas debe ser enviado al correo electrónico archivo corpoayc.gmail.com hasta el 15 de febrero del año y curso. El formulario se encuentra disponible en la página web de Corpo Nariño. Trámites y servicios, slash trámites ambientales, slash recurso agua, slash task. Corpo Nariño informa a todos los usuarios sujetos al pago de ETA por uso de agua, por usuarios que poseen permiso de concesión de aguas, que el formulario de autodeclaración de concesión de aguas debe ser enviado al correo electrónico archivo corpoayc.gmail.com hasta el 15 de febrero del año y curso. El formulario se encuentra disponible en la página web de Corpo Nariño. Trámites y servicios, slash trámites ambientales, slash recurso agua, slash task. Somos Unifor SAS. Comercializamos materiales eléctricos para redes internas y externas. Contamos con especialistas en servicio de ingeniería eléctrica. Realizamos mantenimiento de redes de media y baja tensión. Trabajamos en redes eléctricas en línea energizada y desenergizada. Sistemas fotovoltaicos, mantenimiento y operación de subestaciones. Visite nuestras redes sociales y conozca nuestros servicios. Unifor SAS. Ingeniería y suministros. Estimado usuario del servicio de gas combustible por redes, ¿ya hiciste tu revisión periódica obligatoria? Esta revisión debe realizarse cada 5 años por un organismo de inspección acreditado por la ONAC y sirve para verificar que la red cumpla con condiciones aptas y seguras para su funcionamiento. Realiza tu revisión y evita la suspensión del servicio. Para mayor información, comunícate con nuestro Contact Center 018-914-080, numeral 876 o a través de WhatsApp al 322-222-2323. Montagás, surtimos bienestar. Hola, te saludamos desde nuestra nueva sede en la Torre Praga, el lugar que reúne a los mejores especialistas del sector salud en Nariño. En la clínica oftalmológica Paredes, contamos con todos los equipos de última tecnología y generación, no solamente para cirugía oftalmológica, sino también para diagnóstico. Contaremos también con un depósito de medicamentos especializados para cirugía y próximamente también con una farmacia para venta al público. Además, tendremos un espacio farmacéutico para nuestros pacientes, donde recibirán atención personalizada sobre sus tratamientos. Te esperamos con los brazos abiertos cada vez que requieras consulta de especialidad por oftalmología, consulta de superespecialidad por retina y vitrio, toma de exámenes diagnósticos, cirugía especializada por oftalmología y cirugía especializada de retina. Recuerda que nuestra institución está certificada en procesos de calidad ISO 9001 de 2015 y que fuimos la primera institución en salud en ser acreditados con la operación del 10 segundos. Nos vemos en la nueva Torre Prado. nueva avena colácteos, irresistible, refrescante y nutritiva. Disfrútala en el desayuno, en la lonchera, en el almuerzo o en la cena. Aliméntate saludablemente con la nueva avena colácteos, deliciosa en todo momento. Encuéntrala en tu tienda, supermercado o punto de venta colácteos más cercano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Centro Comercial y Artesanal Bomboná. Ven, compra y ahorra. Encuentra artesanías, artículos en cuero, ropa interior y exterior, ropa para bebé, pijamas, calzado. Además, artículos para mascotas, cobijas, sábanas, juguetes y accesorios, dulces, hornado, bebidas y mucho más. Visítanos, Centro Comercial y Artesanal Bomboná. Bienvenidos a Los Deportes, aquí en CNS Noticias. Hablemos de los principales hechos de lo concerniente a la actividad deportiva aficionada en nuestro medio, la cual arranca con el deporte del carátero que se alista para intervenir en el último selectivo a Juegos Atlético Nacionales. Una de las cartas más importantes en el grupo nariñense es el deportista Michael Villota, que desde el año 2012 se constituye en uno de los medallistas del máximo certamen deportivo de nuestro país. Cartas importantes del carátero en el departamento de Nariño. Michael Villota viene con el proceso de preparación con su equipo de cata pensando en la participación en el último selectivo a Juegos Atlético Nacionales y constituirse en una de las cartas fundamentales para la consecución de la medalla en los próximos Juegos Atléticos. Soy deportista seleccionado de Nariño, de Karate Dome. Venimos de un ranking desde el 2020 que se volvió a iniciar con el nuevo catequipo que se realizó con Santiago Chirán y Camilo Pascuaza. Él con el apoyo directo de la rectora departamental de esta disciplina, con la orientación de su estratega, la licenciada Victoria Loaiza, y con el impulso directo de la Secretaría de Educación y Deportes, ha cumplido con los diferentes chequeos y los preparatorios de cara a intervenir en el máximo certamen deportivo de nuestro país. Venimos cumpliendo en el ranking nacional de Juegos Nacionales e Internacionales en el segundo puesto del ranking con el catequipo. De igual manera, en cate individual, pues, estamos rankeando desde el quinto puesto, que soy yo en ese momento, de los cinco mejores de Colombia. La idea de Michael es ratificarse en el nuevo grupo. Él es uno de los más experimentados, teniendo en cuenta de que en el año 2012 fue medallista para Nariño en lo que considera la modalidad del cata, y aspira a ratificarse nuevamente en este calendario. Bueno, realmente, como es un catequipo joven, realmente, podría decirlo, porque a comparación de Antioquia, que nos lleva prácticamente, ellos llevan como 15 años entrenando juntos, la expectativa es ir a Juegos Nacionales y ganar oro. Esa es la expectativa. No estamos muy lejos para ganarle a Antioquia. Con la idea de ser uno de los mejores exponentes del karate do en el departamento de Nariño, Michael Villotas, aspira a ratificarse en el ranking a nivel nacional, ser parte de la Selección Colombia, y ser uno de los impulsores directos para la consecución de las preseas doradas en esta modalidad para nuestro departamento. Y con todo éxito, niños, jóvenes y adultos se congregaron este fin de semana en el desarrollo de la cita dominical de la ciclovía, impulsada directamente por el Instituto Municipal Paso Deporte. Las escuelas de formación estuvieron con su muestra deportiva en cada modalidad. Con todo éxito, la ciclovía dominical cumplió con el espacio de recreación y esparcimiento para niños, jóvenes y adultos de nuestra ciudad este fin de semana en San Juan de Pasto. Este domingo, unidos a la celebración de la ciclovía de las Américas, Pasto, la gran capital, con exhibiciones deportivas en Plaza de Carnaval, nuestra biciescuela y nuestros puntos activos, nos unimos a la celebración, mostrando que Pasto es una ciudad muy activa, donde prevalecen los hábitos y estilos de vida saludables. En esta oportunidad, las escuelas de formación tuvieron una presencia importante con la demostración de las diferentes habilidades y destrezas en cada modalidad deportiva. Estamos haciendo una exhibición aquí, en la Plaza del Carnaval. Mi entrenadora es la profesora Alexandra Arias. Los invito a tanto chicos y chicas, niñas y niñas de todas las edades, para que pertenezcan a nuestro equipo. El corrismo es una manera de expresar. De igual manera, el recorrido habitual a lo largo de la zona norte, suroriental y céntrica de Pasto, reunió un número importante de participantes en bicicleta, en patines o con su mascota. Estamos en la Plaza del Carnaval, haciendo una exhibición en la ciclovía. Quiero hacerles una gran invitación a que hagan parte del grupo de baloncesto de esta hermosa serie. Los días de entrenamiento son de lunes, miércoles y viernes, de 4 a 6 de la tarde. Este deporte a mí me ha ayudado muchísimo en la formación, tanto personal como deportista, y los invitaría mucho a que participen. Contando con cada uno de los aspectos de seguridad, la ciclovía dominical se constituye y se viene ratificando como el mejor espacio de recreación y entretenimiento gratuito para la ciudadanía de Pasto cada fin de semana. Hoy estoy disfrutando con mi mamá y mi mascota en ciclovía y me divertí mucho pintando y dibujando. Y gracias a Pasto Deporte por darme la oportunidad de estar pintando acá. La convocatoria para que cada uno de los niños, jóvenes y adultos, accedan nuevamente a este proceso deportivo el próximo fin de semana en nuestra capital. Y estamos pendientes del desarrollo también del compromiso de Deportivo Pasto a esta hora cuando está rivalizando en calidad de visitante frente a Alonso y Caldas de Manizales. Mañana, todo el resumen de lo concerniente a los principales hechos deportivos en el ámbito de nuestra región y en conjunto profesional del sur de Colombia, nuestro Deportivo Pasto. Ustedes quedan con más CNS Noticias. En CEPAL queremos que conozcas un poco más sobre los proyectos en los que estamos trabajando para generar iluminación, seguridad y bienestar. EcoEnergy, proyecto destinado a la implementación de energía fotovoltaica en el alumbrado público. SmartVita, creado para generar espacios verdes en la ciudad a través de proyectos de regeneración. Smart City, relacionado con el desarrollo de ciudades inteligentes y la instalación de puntos de monitoreo que cuentan con sistemas de telemetría. Nos motivamos enormemente al saber que ayudamos a iluminar tus sueños, los de tu familia y los de un mejor futuro. Almacén, cuerpo de bomberos Pasto, ofrece a toda su ciudadanía recarga de extintores, venta de insumos de seguridad y primeros auxilios, señalización y venta de extintores, servicio de desinfección para vehículos y hogares. Almacén, cuerpo de bomberos, productos y servicios de alta calidad para nuestros clientes. Disfrute de los mejores ejemplares de Paso Fino Colombiano en la Fonda y Pesebrera La Martina. Salida al occidente de Pasto, sector de Briseño, con servicio de bar, restaurante, próximamente escuela de chalanería para niños y adultos. Y el próximo 11 de marzo, gran presentación de las Amazonas y el grupo Travesía. El Consejo de Administración de la Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño Limitada convoca a la Asamblea General Ordinaria de Asociados para el próximo sábado 25 de marzo de 2023. A partir de las 8 de la mañana, en la sede de Mister Pollo de la Carrera Tercera A-1835 de la Ciudad Briciales. La convocatoria se encuentra vigente según Acuerdo Número 2225 del 28 de febrero de 2023. Aprovecha el 20% de descuento por pago oportuno de tu impuesto vehicular hasta el 28 de abril de 2023. Aplica en vigencia de este año. Mayores informes al 602-733-2133. Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro. Corpo Nariño informa a todos los usuarios sujetos al pago de ETA por uso de agua, por usuarios que poseen permiso de concesión de aguas, que el formulario de autodeclaración de concesión de aguas debe ser enviado al correo electrónico archivo corpoayc.gmail.com hasta el 15 de febrero del año de curso. El formulario se encuentra disponible en la página web de Corpo Nariño. Trámites y servicios. Slash trámites ambientales. Slash recurso agua. Slash task. Somos Unifor Sass. Comercializamos materiales eléctricos para redes internas y externas. Contamos con especialistas en servicio de ingeniería eléctrica. Realizamos mantenimiento de redes de media y baja tensión. Trabajamos en redes eléctricas en línea energizada y desenergizada. Sistemas fotovoltaicos. Mantenimiento y operación de subestaciones. Visite nuestras redes sociales y conozca nuestros servicios. Unifor Sass, ingeniería y suministros. Unifor Sass, ingeniería y suministros. Hola, te saludamos desde nuestra nueva sede en la Torre Praga, el lugar que reúne a los mejores especialistas del sector salud en Nariño. En la clínica oftalmológica Paredes contamos con todos los equipos de última tecnología y generación, no solamente para cirugía oftalmológica, sino también para diagnóstico. Contaremos también con un depósito de medicamentos especializados para cirugía y próximamente también con una farmacia para venta al público. Además, tendremos un espacio farmacéutico para nuestros pacientes donde recibirán atención personalizada sobre sus tratamientos. Te esperamos con los brazos abiertos cada vez que requieras consulta de especialidad por oftalmología, consulta de superespecialidad por retina y vitrio, toma de exámenes diagnósticos, cirugía especializada por oftalmología y cirugía especializada de retina. Recuerda que nuestra institución está certificada en procesos de calidad ISO 9001 de 2015 y que fuimos la primera institución en salud en ser acreditados con operaciones bioseguras. Nos vemos en la nueva Torre Praga. Estimado usuario del servicio de gas combustible por redes, ¿ya hiciste tu revisión periódica obligatoria? Esta revisión debe realizarse cada 5 años por un organismo de inspección acreditado por la ONAC y sirve para verificar que la red cumpla con condiciones aptas y seguras para su funcionamiento. Realiza tu revisión y evita la suspensión del servicio. Para mayor información, comunícate con nuestro contact center 018-914-080, numeral 876 o a través de WhatsApp al 322-222-2323. MoncaGas, surtimos bienestar. Nueva avena con lácteos, irresistible, refrescante y nutritiva. Disfrútala en el desayuno, en la lonchera, en el almuerzo o en la cena. Aliméntate saludablemente con la nueva avena con lácteos, deliciosa en todo momento. Encuéntrala en tu tienda, supermercado o punto de venta con lácteos más cercano. El sagrado femenino sobre golpes de sangrado, casos reportados, pocos judicializados. Cansadas del maltrato y la indiferencia, queremos vida digna, se nos trate con coherencia. Stop, si te cela, jalonea o invade tu privacidad. Stop, si controla tu dinero o manera de actuar. Stop. Música Centro Comercial y Artesanal Bomboná, ven, compra y ahorra. Encuentra artesanías, artículos en cuero, ropa interior y exterior, ropa para bebé, pijamas, calzado. Además, artículos para mascotas, cobijas, sábanas, juguetes y accesorios, dulces, hornado, bebidas y mucho más. Visítanos, Centro Comercial y Artesanal Bomboná. Música Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a la información de la cultura y el entretenimiento aquí en CNC Noticias. El pasado fin de semana se llevó a cabo la entrega de reconocimientos y certificados a todos aquellos artesanos que hicieron parte del sexto encuentro de moldeadores de arcilla. Música En el marco del sexto concurso y encuentro de moldeadores artistas de arcilla, organizado por el maestro Diego Caicedo, les tenemos acá el invitado para que sea el que nos cuente un poco más de lo que se vivió esta noche. Música Muchas gracias y bueno que hayan sido ustedes aquí invitados porque ustedes ayudan a promocionar todas nuestras expresiones, en este caso los trabajos en arcilla que se están haciendo reconocimiento a quienes participaron en el anterior onomástico que se realizó aquí en San Juan de Pasto. Música Y con esto lo que hacemos es rescatar esa técnica de arcilla con artistas que todavía nos damos cuenta que existen y los jóvenes trabajan muy bien, nos dimos cuenta este año que hubo una calidad enorme de obras. Música Entonces nos damos cuenta que todavía está viva esta técnica y es una técnica que algún día vamos a seguirla nuevamente trabajando porque los materiales sintéticos como ya lo decía van a desaparecer porque contaminar nuestro planeta y la idea es que hagamos una campaña para que estos materiales se los siga utilizando porque vuelven a la tierra y vuelven a su ciclo normal. Música Maestro, ¿cómo pueden enterarse de las convocatorias e inscripciones a este tipo de talleres y encuentros? Música Bueno, en la programación que hace la alcaldía con la Secretaría de Cultura en el onomástico pueden mirar ahí en la página que tienen ellos para que miren cuando se abre la convocatoria, cómo se la hace y es sencillo, es abierto para todas las personas, simplemente el requisito es que amen la tierra, que tengan las ansias de modelar esta arcilla para encontrar las formas que existen dentro de ella. Maestro, muchísimas gracias y continuamos con CNS Noticias. Música Música Y por otra parte se viene la versión 2023 del encuentro de fotografía Click Challenge, 5 retos en 5 días. Si te gusta la fotografía quiero invitarte a que formes parte de la Click Challenge 2023. Música 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 Y hasta aquí CNS Noticias, emisión de mediodía. La invitación es para que continúen con la mejor programación del canal CNC. Gracias por la sintonía. Chau, chau. Música 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 Música